Los Quiero Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y te vuelven loco Loco Desde tus labios Sin que quede nada por dentro de mi Siéndotelo todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelve el sol Si me vuelve el sol Y con el sentimiento Alexis, el infaposo Morales Y los infaposos del barrio ¡Rico! Tendido de rodillas Que hay llegar la aurora No te quesire ya De una luna rota Con tantas promesas Te vuelve loco Loco Desde tus labios Sin que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Yo Lo te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor Lo te perdonaré Si me vuelve el sol Si me vuelve el sol Si me vuelve el sol ¡Rico! 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 Si me dejas por Con tus sentimientos Que pasan como el viento Y no te vuelve el sol Y te vuelve el sol ¡Rico! Desde tus labios Sin que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Yo Lo te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor Lo te perdonaré Si me vuelve el sol Si me vuelve el sol Si me vuelve el sol Y el saludo va Para Umeria La infamosa rebelde En Brooklyn, Nueva York Tendido de rodillas Que hay llegar la aurora No te quede sirellana De una luna rota Con tantas promesas Me vuelve el sol Me vuelve loco Loco Besar tus labios Besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Diciéndotelo todo Yo Lo te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor Lo te perdonaré Si me vuelve el sol 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 Y para que la goce Anthony Fer El pollito En Brooklyn Los quiero 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 ¡Gracias!